Y con todo el sabor tropical Grupo Melao, Grupo Melao Marquito Medina, Gosa, Colombia Perdóname si yo no pude ser aquel que te llenaba de poemas cada amanecer Perdóname si yo no demostré mi amor Pero este pobre corazón no sabe del amor Me dijiste varias veces que te ibas a ir Me dijiste varias veces y no te creí Perdóname, no quise que esto fuera así Pero no supe valorar todo lo que hacías por mí Perdóname, no pude ser El amor que tú buscabas El amor que no te daba Perdóname, perdóname Como me duele en el alma Que de mi vida tú te vayas Perdóname Grupo Melao, con todo el sabor tropical Rosal, Gosa, Robin Revilla, Quezandunga, Cumbia Perdóname si yo no pude ser aquel que te llenaba de poemas cada amanecer Perdóname si yo no demostré mi amor Perdóname si yo no demostré mi amor Pero este pobre corazón no sabe del amor Me dijiste varias veces que te ibas a ir Me dijiste varias veces y no te creí Perdóname, no quise que esto fuera así Pero no supe valorar todo lo que hacías por mí Perdóname, no pude ser Perdóname, no pude ser El amor que tú buscabas El amor que no te daba Perdóname, perdóname Como me duele en el alma Que de mi vida tú te vayas Perdóname Perdóname, perdóname